Un Solo México, la fiesta, emisión especial que festeja nuestra mexicanidad, reunió la noche del pasado 15 de septiembre a los más destacados representantes de la música popular mexicana, en una fiesta llena de tradición, folclore y orgullo nacional. Un Solo México, la fiesta presentó en un mismo escenario a El Fantasma, Ana Torroja, Pancho Barraza, El Bebeto, Pandora, Recoditos, Cristian Nodal, Calimba, Gerardo Ortiz, Emir Pavón, Sandra Echeverría, María José, Natalia Jiménez, Jorge Medina, Lila Downs, Banda El Recodo y la agrupación Los Ángeles Azules. La gran noche de Un Solo México, la fiesta tuvo como anfitriones a Galilea Montijo, Inés Gómez Montifayci, en la conducción. Un Solo México, la fiesta, llegó a diferentes rincones del país, con enlaces a Toluca con Ulises de la Torre, a Tuxtla Gutiérrez con Violeta Isfel, a Veracruz con Bazocayo y la cobertura del escenario principal, el Zócalo de la Ciudad de México. Desde donde se llevó a cabo el tradicional grito de independencia, con la conducción de la periodista Sofía Escobosa y el actor Diego de Erice. Un Solo México, la fiesta, producción de Juan Carlos López y Eduardo Suárez, se transmitió por las estrellas el 15 de septiembre, a las 22 y 30.